Gonzalo, después de horas de detención que se han dado tanto en el Consejo como en el municipio, finalmente en la sesión de hoy se aprobó la ampliación presupuestaria que el Ejecutivo había enviado el mes pasado. Sí, había mandado el mes pasado, nosotros advertimos algunas irregularidades en su confección, solicitamos mayor información al respecto y la semana pasada se habían enviado los proyectos que hoy efectivamente se aprobaron, se debatieron en la Comisión de Hacienda del día lunes y el día de hoy en la sesión se aprobaron, por lo cual no hubo dilación alguna, no hubo demora alguna, se actuó con celeridad, entendiendo que hay una difícil situación económica con una inflación que enviste cada vez más, no solo con el bolsillo de los vecinos de nuestra ciudad, sino también contra las arcas municipales, por lo cual entendiendo esa situación lo aprobamos con celeridad, no obstante eso, no abandonamos nuestra responsabilidad, nuestra función como concejales, que es la de controlar la administración municipal. Nosotros somos responsables de la auditoría externa del municipio, así lo establece la ley de municipalidades y es nuestra función, aparte de presentar proyectos, impulsar iniciativas, también ejercer ese rol de contralor a la administración. Entonces, se nos plantean ampliaciones presupuestarias por más de 500 millones de pesos, entendemos necesario dotarlo de mayor información y tomar esa decisión con la mayor autonomía posible y tratando de evitar esta cierta coacción que se quiso hacer, a mi criterio, esto corre absolutamente por mi cuenta y no hablo en términos institucionales como presidente del consejo, sino como un concejal más del día de ayer y del día de hoy, donde un montón de gente legítimamente preocupada fue movilizada hasta esta institución para, en cierta manera, incidir en una decisión que tenemos que tomar con autonomía, con determinación y sin dejar de evadir o sin evadir las responsabilidades que como concejales tenemos. Entonces, creo que entendemos la difícil situación económica que se vive, entendemos que atrás de cada partida había remuneraciones a los trabajadores que generalmente, que fundamentalmente se dedican a los servicios públicos, que tienen que ver con el barrido y cuestiones así, pero nosotros entendemos que esa decisión se tiene que tomar con el máximo de los respetos posibles a las normas que institucionalmente corresponden y al uso debido de los recursos públicos que no son del intendente. Eso es lo que el intendente y su secretario de Hacienda tienen que entender. Son recursos públicos, son recursos de todos, que circunstancialmente en esta oportunidad le toca a él administrar, pero que nosotros como concejales somos los garantes de que esa disposición de recursos se haga conforme a lo que establece la ley. Entonces, lejos de dilatar, lejos de entorpecer, lejos de buscar molestar al intendente, lo que nosotros hacemos es salvaguardar la integridad patrimonial del municipio. Bien, Gonzalo, al ser, se decía que ustedes, el bloque socialista fundamentalmente, sospecha que en esta ampliación presupuestaria que se viene pidiendo también hay intención de utilizar el dinero para pagar gastos de campaña. Queremos saber si realmente tienen esa sospecha. Bueno, yo eso no lo puedo asegurar porque en definitiva forma parte de toda esta documentación que nosotros estamos evaluando. Ha habido una campaña que a todas las luces se ve con una enorme cantidad de recursos en todos los sentidos que se les ocurra a la gente, pero que en definitiva la gente puede ver, que puede constatar. No me corresponde a mí ser quien asevera una cuestión así porque es la ciudadanía la que tiene que hacer esas evaluaciones y quizá ahora con el diario del lunes y que encima lo diga yo, no es, bueno, nunca va a terminar de sonar del todo objetivo. Lo que nosotros queríamos tener certeza es que esa utilización no esté afectada a esas cuestiones. Por ejemplo, una intervención que tuvo el concejal secreto. Casi 5 millones de pesos de un acto de características culturales que se realizó en nuestra ciudad en plena veda electoral era uno de los pedidos de ampliación que se terminó tratando. Entonces, estamos hablando de un acto de características culturales que se realizó en plena veda electoral cuando no se podía realizar esa naturaleza de actos. Bueno, habla a las luces de que ha habido un incremento del uso de partidas oficiales en el marco de una campaña electoral. Y eso lo digo objetivamente. Gonzalo, ¿ustedes sospechan que la gente que vino ayer a reclamar vino de manera espontánea o que la han enviado desde el Ejecutivo? Igual, no podría asegurártelo, pero nos suena o nos llama poderosamente la atención que en una ciudad de un día para el otro se congreguen más de 100 personas en dos oportunidades. Yo entiendo y con esto saco de la discusión o no juzgo el accionar de haber venido porque entiendo, por la difícil situación económica que se atraviesa, porque estamos en una difícil situación y porque se trata nada más y nada menos que del sueldo de ellos, como así también de las partidas presupuestarias para alimentos, para comedores o la remuneración para cooperativas de trabajo que sostienen muchos servicios públicos de nuestra ciudad. Muchos nos decían que han sido convocados. O sea, eso es un dato de la realidad. fueron convocados a venir a presenciar el día de ayer y hoy en el Consejo la sesión. Tampoco tiene nada de malo. Sí, no nos gustaría pensar que ese sea el motivo por el cual se quiera torcer la autonomía o la independencia que tal como lo consagra el principio de la división de poderes, este Consejo debe tener a la hora de tomar decisiones. Entonces, bueno, también es una evaluación que deberá hacer la gente. Bueno, eso fue lo que motivó que Diego Martín fuera a reclamarle a Alejandro Longo esta situación que incluso desde el Ejecutivo comentaron que fue una situación violenta, con insultos. ¿Le fue a reclamar que le habían enviado gente a presionar aquí al Consejo? No estaba en esas circunstancias. No podría opinar al respecto. Lo que sí te puedo decir es que en tres oportunidades a cada uno, al Secretario de Hacienda, al Intendente y al Secretario de Gobierno cuando teníamos esta situación en el Consejo, intenté comunicarme para poder explicarle lo que estaba ocurriendo, para poderle pedir explicaciones al respecto y ninguno me atendió, solo el Secretario de Gobierno en la última oportunidad, a la que sí tuvimos una conversación acalorada porque estábamos en estas circunstancias de peligro institucional para el Consejo, hay que decirlo, pero bueno, entiendo que son las cuestiones que hacen al día a día de dos instituciones muy importantes como lo son el Departamento Ejecutivo y el Legislativo, por lo cual, por supuesto que le solicité las disculpas del caso si me excedí en alguna consideración, pero me hubiera gustado que tanto el Intendente como el Secretario de Hacienda me pueda atender para poder debatir, para poder charlar sobre esta cuestión y, por supuesto, poner un manto de tranquilidad en una situación muy difícil que, en definitiva, se iba a resolver el día de hoy porque nosotros, el lunes, ya teníamos los dictámenes para dar la aprobación a estas ampliaciones después de su análisis. Gonzalo, tanto la concejal Alejandrina Borgata como la concejal Leticia Pieretti plantearon que el Bloque Socialista, si pretendía tener más claro lo que contenía el pedido de ampliación presupuestaria, podría haber ingresado al programa UNIRE y tener todo el detalle. ¿Por qué ustedes no lo han hecho? ¿O qué es lo que no termina de brindar el programa UNIRE como información? Bueno, a lo mejor esas consideraciones que hacen las concejalas, ellas las pueden hacer desde un lugar de concejales, concejalas oficialistas que son, lo que les permite tener una mayor claridad y mayor cantidad de información a la hora de tomar una decisión. Nosotros, esa información, entendemos que es necesario poder solicitarla por escrito porque nosotros no hacemos cuestiones administrativas que tienen que ver con las facturas que en definitiva reflejen lo que cada proveedor le brinde al Estado. A lo mejor es demasiado técnico y la gente se aburre de estas cuestiones, pero nosotros estamos haciendo lo que hacemos en cumplimiento de una obligación que nosotros tenemos como concejales de la ciudad, que estamos para legislar, para proponer, pero también para llevar a cabo la administración, la auditoría y control externo del municipio. Entonces, lo hacemos nada más y nada menos que en cumplimiento de esa función. Podemos ver en UNIRE, como vos decís, como dicen las concejalas, esa documentación, pero lo que nosotros queremos es que ese pedido de informe que nosotros realizamos esté acompañado por la firma de un funcionario público que en definitiva se haga cargo de eso que esté escribiendo en un papel y que en definitiva también nos sirva a nosotros poder constatar esa información. Entonces, lejos de esquivar las responsabilidades que tenemos, pero también diciendo que nosotros no tenemos funciones administrativas de controlar a través de un servidor qué es lo que pasa, qué es lo que se compra, qué es lo que se paga, sino por el contrario, cuáles son las motivaciones que en definitiva tuvieron los funcionarios públicos, los decisores políticos para determinados actos administrativos y que eso esté acompañado, esté refrendado por la firma del funcionario a cargo. Esa es nuestra función como concejales, nada más y nada menos que eso. Bien, también plantearon por qué no asumieron la responsabilidad de decirle a la gente que en realidad no tenían intenciones de dar tratamiento a este tema por ahora. ¿Cuál es tu opinión con relación a esto? Nosotros nunca dejamos de tener intenciones de tratar estos temas. Hace 20 días aproximadamente que ese proyecto ingresó, advertimos irregularidades o falta de claridad en la documentación o en lo que se nos suministró, por lo cual pedimos que se nos reingresen los proyectos conforme a determinados criterios. Esos proyectos fueron ingresados la semana pasada, en la sesión del día miércoles, el lunes fueron tratados en la Comisión de Hacienda y hoy los terminamos votando, por lo cual es una falacia decir que no teníamos motivación de que esos expedientes se traten.